Hola, este cómic está hecho por esta gran artista. Por favor, apóyalo. El link está en la descripción. ¿Sigues enojada? ¡Casquillas! Un mocoso de 22 años no debería estar molestando a una mujer de 30. Oye, no molestes a Pony y a Gangl. Ni que fuera su mamá. Ah, no pasa nada. Tenemos más de 20 años. ¡Silencio!